El titular del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, señaló que durante las fiestas de fin de año se registraron menos incidencias y solicitudes de auxilio de las que se tiene conocimiento el año pasado. Al respecto, el encargado de los bomberos comentó que durante los festejos se reportaron alrededor de 80 incidencias. Los reportes que se atendieron la noche del 31 de diciembre fueron principalmente incendios y fugas de gas. Desde la apertura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon se ha brindado más de 119 atenciones, informó la dependencia. Sin embargo, se espera que el número de atenciones aumente debido a la entrada en vigor de la reforma hacendaria. En los próximos días, se prevé que las atenciones por asesoría o dudas de los contribuyentes se incrementen. El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Manuel Carreras López, señaló que se analiza la permanencia de la prueba enlace a nivel nacional o bien la creación de otro instrumento de evaluación. Al respecto, el funcionario estatal mencionó que será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, quien decida si dicho sistema permanecerá como modelo evaluativo de la educación en México. Esta y toda la información que surja desde este momento la encuentra usted aquí, en nuestro portal de Internet, www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte. Que tenga usted muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.